Empanadas de papa. Las empanadas de papa con harina de maíz, más fáciles y ricas. Uno de los antojitos que no faltan en mi pueblo son las empanadas. Y son super fáciles de preparar. Puedes rellenarlas como yo usando papa o solo con queso, carne o lo que más te guste. Comenzare cociendo las papas para el puré. Por lo que en la ollita ya tengo unas 4 papas chicas, aproximadamente 500 gr. Cubriré la olla y encenderé mi estufa a temperatura alta. Y ya que las papas comiencen a hervir, voy a ir añadiendo 2 cucharaditas de sal. Mezclaré un poco a disolver. Cubriré nuevamente. Reduciré la temperatura media y las voy a dejar hasta que estén suaves. Aproximadamente de unos 20 a 30 minutos. Para verificar que ya están listas, insertaré un cuchillo a las papas. Si éste las atraviesa fácilmente, quiere decir que ya están listas. Así que en ese momento las retiraré y dejaré enfriar ligeramente antes de removerles la piel. Aprovechando este espacio, me gustaría invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas otras recetas que pueden gustarte. Continuando con la receta, aquí como ves ya les retiré la piel. Y las voy a ir cortando solo para que sea mucho más fácil ir machacándolas y hacer un puré. Yo uso un machacador, pero como las papas deben estar muy suaves, puedes usar hasta un tenedor. Ok, ya que las he machacado muy bien, voy a añadirles un poquitito de sal. Seguido por 1 a 2 cucharadas de mayonesa. Y bueno, aquí en lugar de la mayonesa, también puedes usar un poquito de crema. Mezclaré y mientras hago esto, te comento que los ingredientes y tips te los dejaré como siempre debajo del título, en la cajita de información. Y bueno, por último, le agregaré un poco de queso de mantequilla o queso chiapas, unos 50 gramos aproximadamente. Aunque aquí la cantidad ya es a tu gusto. Y te comento que si no consigues este tipo de queso, puedes usar queso cotija, feta o incluso algún queso que sea para derretir. Ok, mezclaré a incorporar bien todo. Y debe quedarte una consistencia firme. Me te recomiendo que pruebes al final y ajustes de sal, queso o mayonesa. Dejaré a un lado, eso sí, bien cubierta la papa. Y puedes meterla al refrigerador si gustas. Mientras, voy a ir a preparar la masa. En este bol, tengo dos y media tazas o 310 gramos de harina de maíz nixtamalizada, puedes usar cualquier marca que tú consigas. Ok, ahora añadiré media cucharadita de sal. Seguida por una cucharada copeteada de harina de arroz, que equivale a 13 gramos. Y 3 cuartos de cucharada o unos 7 gramos de harina de trigo todo uso. Si quieres, puedes usar solo harina de trigo todo uso. Pero para mí que con la harina de arroz quedan mucho mejor. En fin, una vez mezclé los ingredientes secos, iré añadiendo 360 ml de agua calientita poco a poco. Y al mismo tiempo, iré mezclando con mis manos a formar una masita. Aquí te comento que el agua debe estar caliente, pero no quemar tus manos. Ahora, el agua se agrega poco a poco para no pasarnos. Pues, puede que tú necesites un poquito más o menos que yo. Esto sucede porque algunas harinas absorben más líquido que otras. Pero bueno, dentro del mismo bol, iré amasando por unos 10 minutos aproximadamente. Al final, debes obtener una masa húmeda que no debe pegarse a tus manos. Si sientes una masa seca quebradiza, solo agrega un poco más de líquidos de lo que yo comento en el video. Y bueno, esta consistencia que te muestro es perfecta. Al formar una bolita, no se pega a mis manos ni tampoco se siente seca. Así que ahora, voy a cubrir con papel film. Aunque también puedes usar un trapo ligeramente húmedo para que no se seque nuestra masa. Y voy a dejar reposar unos 20 minutos hasta una hora. De hecho, esta masa también es muy noble. Puedes guardarla en tu refrigerador dentro de papel film para usarla al día siguiente. En fin, en mi caso, después de una hora, voy a ir tomando porciones. Y formaré bolitas pequeñas que bolearé entre mis manos, como se muestra en el video. Si quieres, puedes ir pesando y deben estar entre 30 a 35 gr cada una. Pero claro que puedes hacerlas un poco más grandes o más pequeñas, si lo deseas. Y llego el momento de formar las empanadas. Para ello, ya tengo aquí una prensa para tortillas. Colocaré en la base, un plástico y pondré ahí una de las bolitas de masa que iré presionando ligeramente con mis manos. Colocaré otro plástico por encima. Y con la prensa, voy a presionar nuevamente. No con mucha fuerza. Queremos que quede delgado el circulo, pero no tanto tanto como una tortilla. Lo que sigue es rellenar con la papa que preparé hace un momento. E iré acomodando con mis manos, aunque también puedes hacerlo con una cuchara, lo que se te haga más fácil. Ok, con todo y el plástico, doblaré un lado de la masa para cubrir bien la papa. Y sellaré muy bien las orillas con mis dedos, tal como se muestra en el video. Retiraré el plástico con cuidado por los dos lados. Como ves, no se pega en absoluto. Si quieres, ya que todas estén listas, puedes colocarlas en un trapo y cubrirlas con papel film para que no se sequen. O como yo, puedes ir a freírlas tan pronto las vas formando, como si se tratara de tortillas. Pero bueno, yo ya voy a la estufa para freír las empanadas. Así que añadiré suficiente aceite a un sartén y dejaré a temperatura media alta. Después de unos minutos, revisaré con un palito. Si salen muchas burbujitas alrededor, significa que el aceite ya está caliente. O revisa con un termómetro, debe indicar de 165 a 170 grados centígrados mínimo. Aquí mi aceite ya está caliente, así que reduciré la temperatura de la estufa media y colocaré las empanadas. Con una palita y tal como se muestra en el video, iré bañando las empanadas con un poco del aceite caliente. Esto ayudará a que inflen bonito. Dejaré que doren ligeramente de un lado y voltearé. Si es necesario, voltearé nuevamente. Recuerda no freír muchas empanadas al mismo tiempo para que no baje la temperatura del aceite. También te recomiendo que vayas controlando la temperatura de tu estufa, modificando entre media a media alta cuando sea necesario. Y bueno, ya que las empanadas estén listas. En mi caso, después de 3 a 4 minutos, retiraré escurriéndolas un poco y las iré colocando en una rejilla para remover el exceso de aceite. Aunque también puedes colocarlas en un plato con una servilleta. ¿A poco no se te antojan? Unas empanadas que quedan crujientitas por fuera, pero suaves por dentro y con la papa que aporta cremosidad, te aseguro, las disfrutarás mucho. Además, son super fáciles de preparar, perfectas para vender o solo para compartir con la familia, sobretodo porque ya viene el mes patrio en México. A mí me encanta servirlas con lechuga, queso fresco, crema y una salsita roja. Ahora, si te sobran algunas, no te preocupes, guárdalas bien. Cuando vayas a usarlas, caliéntalas en un sartén o mucho mejor en un hornito eléctrico, quedarán como recién hechas. Pero bueno, me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradezco mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!